Lo más grave de este problema que vive esta familia es que las autoridades no han actuado pese a las constantes querellas que ellas han presentado. Tanto la mujer agredida como su hija dicen temer por su vida. Que si el trato que me dieron a mí esa vez, el trato que le dan a esas mujeres que han muerto, es por eso que la matan, porque para uno recibir tanto bochorno y tanto maltrato allí, mejor dejarse matar. Hoy yo estoy aquí porque me agredió a mi hija, pero si él me hubiese dado, ya me ha dado tres veces, yo me quedo callada también, como se han quedado muchas. No nos han dado el apoyo necesario porque yo tengo que tener más golpes y tengo que tener más heridas para poderlo arrestar. ¿Temo por tu vida? Temo por mi vida. Anunciar al señor Diego Rosón, él nos acosa, es física, verbalmente, nos persigue, le paga a gente para que nos esté vigilando, nos esperan en el frente de la casa y nosotros no sabemos ni siquiera en dónde está, porque a ese trabajo de nosotros él ha llegado. La representante legal de las mujeres afectadas supuestamente por su vecino, consideran que las autoridades deben de intervenir para evitar una tragedia. La licencia médica que le puso el INASIF fue de 20 días, eso fue todo lo que ellos nos establecieron. Si hubiese sido de más de 20 días, sí hubiese sido penal, pero como no fue 20 días, es decir, como los golpes no le dieron tan duro, para decirlo en un albor popular, por eso entonces no se va a perseguir penalmente. Las autoridades superiores me han sentido decepcionada en el sentido de que nosotros estamos haciendo las cosas cortes por la ley con pruebas, evidencias, y no han hecho lo posible para mejorar el caso. Tanto la madre como su hija presentan golpes en distintas partes de su cuerpo debido a las agresiones recibidas supuestamente por este hombre. Como una forma de evitar lo peor, tanto la madre como la hija agredidas supuestamente por este vecino decidieron mudarse de la casa para evitar lo peor. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N.